buenas buenas para todos mis seguidores de youtube mi gente para informarles que este día no puedo estar subiendo canciones porque tuve un pequeño problema entonces no puedo estar subiendo canciones como ustedes ven en mi canal no hay una canción todas las bajas entonces no se preocupen que a partir de noviembre estaré subiendo más canciones pero por el momento no puedo subir más y pues esto que escuchan aquí este perreito es de un tema que voy a estar subiendo en diciembre si Dios quiere a partir de 24 tú eres preferido por todo si Dios quiere a partir de 24 yo yo tengo a su un pero yo tengo ¡Gracias! ¡Gracias!